¿José Torres es el macabélico? Eso es lo que se está diciendo últimamente en las redes sociales, todo por unas fotografías compartidas por la agrupación Tercer Elemento, en donde las fotografías se les puede ver al vocalista Christopher y al artista el macabélico, en donde por su gran parecido físico y por la forma en que iba vestido con una chamarra Louis Vuitton que igual tiene José Torres. El macabélico es José Torres y nos vemos en un próximo video aquí en Los Tres Carnales.